Y yo quiero dar y mi vida dedicar para adorarte Un sacrificio Oh, sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte Soy amante de tu presencia Padre yo te pido en el nombre de Jesús que fluyas en el perdón ahora Perdona aquel que te dejó, perdona aquel que te abandonó Perdona aquel, aquel, aquel perdónalo Ahí está, en la presencia de Dios que está fluyendo Ahora, tócalos Señor, tócalos, tócalos, sánalos Sana su corazón, sánalos Dios Sopla, sopla Oh, sacrificio quiero dar